Amigos, de lo que pasó, este es un veterano que llegó a los Leones del Escogido buscando un puesto y ahora mismo es uno de los principales jugadores del conjunto. Pedro Feliz, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, estar de nuevo con el uniforme del baseball de los Leones del Escogido. Háblanos de lo que ha sido esta experiencia este año. Bueno, bastante buena, yo creo que llegué a este conjunto, me siento bien, yo creo que... yo le doy gracias a Dios de haber caído en este equipo de los Leones, yo creo que es un equipo con mucha armonía y mucho talento, que es lo que en verdad ha sido un equipo campeón y me siento bastante bien. ¿Piensa que puedes regresar a las mayores? Diré yo que por qué no, me siento bien, las condiciones están ahí y ya está de que ellos también lo vean así y que me den la oportunidad. ¿Cómo ves el conjunto en nuestra pelota? Bueno, la verdad que el equipo está bien, mucho talento, mucha armonía, yo creo que el equipo está bien, está muy bien acoplado, yo creo que hay que seguir trabajando fuerte para mantenerse. ¡Veamos! La liga está bien competitiva, aunque hay algunos equipos rezagados, equipos estelares. ¿Piensa que este será uno de los mejores torneos? Bueno, yo creo que va a ser muy bueno, yo creo que va a ser un torneo muy bueno, mucha competencia, yo creo que todavía falta mucho juego por jugar, todavía la temporada está nueva, yo creo que hay que seguir jugando fuerte y tratando de salir adelante. Pedro, feliz aquí en Lo que pasó, gracias, pa'lante amigo mío y suerte. Gracias a ustedes.